¡Suscríbete! No se lo pierdan, ¿cómo surge esto de querer montar? Vamos a hacer teatro, la verdad es que es una actividad que disfrutamos mucho, cuesta mucho trabajo como tú, bien, bien, bien lo sabes. Cuesta mucho trabajo, sin embargo se tiene la voluntad y pues bueno, yo te admiro mucho que trabajas con muchos artistas, con gran talento y que vaya, todos están en tiempo y forman, es algo de verdad impresionante. Tengo buen ojo para encontrar buenos artistas. Ya me doy cuenta que sí. Se presenta cada... Es una obra en particular en Semana Santa, bueno, lo que es la cuaresma y la Semana Santa y a veces la que sí. Así es, pues por favor, ahí tenemos que además que invitar. Pues los invitamos, por favor, vengan al Rincón de la Catrina, un restaurante que aparte hay buen pulque, buena comida, buenos antojitos. Prueben el pulque. Tiene proteínas. Está en la Avenida López Mateos, cerca de la tienda 3D. Y estamos aquí a las 6 de la tarde, cada domingo. Espero que vengan el próximo domingo. Les aseguro que les va a gustar mucho la obra. Vengan a participar con nosotros como cura. Obra interactiva, el público vota, de verdad, está increíble. Vengan, buenísima la obra. Tata Teatro. Aquí los esperamos. Cuídense chicos. Nos seguimos viendo aquí en IDTpo TV. Un juicio, uno o varios culpables, el público como jurado y un gran caso. ¿Quién es el verdadero culpable de la muerte más famosa de la historia? Ayúdanos a decidir quién lo mató.